Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 24 de diciembre del 2022 y primero que todo les deseo una feliz navidad a todos los seguidores, los que están con nosotros desde que se creó el canal hace ya bastante tiempo también a los nuevos seguidores, muchas gracias a todos por su apoyo, gracias a ustedes, día tras día sigue creciendo este proyecto siempre brindándoles los mejores pronósticos y como siempre respaldados por los resultados cada día con el mejor análisis para seguir ganando comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes teníamos el partido de Brisbane contra Western Sydney con la opción más de 1.5 goles, termina 1-1 este encuentro una excelente liga para este mercado de goles, nos ha dado muchas ganancias para que la tengan en cuenta siempre suelen ser partidos con un buen promedio de gol después por la primera división de China en el partido de Shanghai contra Kangsung acertamos en la opción más de 2.5 goles, anotan 3 goles en este encuentro teníamos plena confianza sabiendo que eran dos equipos con un promedio de gol bastante alto sigue esta tendencia con 3 goles y acertamos en opción más 2.5 goles luego en el partido amistoso de Betis contra Atalanta también acertamos en opción más 2.5 goles, termina 3-0 estos partidos amistosos suelen ser bastante buenos para este mercado de goles el mejor ejemplo son los últimos partidos de Atalanta sabíamos que en los últimos cinco encuentros de este equipo siempre se había superado la línea 2 goles venía el 3-0 contra Niza, 2-2 contra Frankfurt, en esta ocasión 3-0 contra Betis y acertamos en la opción más 2.5 goles después en la primera división de Bélgica en el partido de Gent contra Standard Liege teníamos la opción más de 2.5 goles, increíblemente termina 0-0 a pesar de ser dos equipos muy anotadores inclusive las últimas 15 veces que se habían enfrentado siempre Standard Liege había recibido como mínimo un gol en contra termina 0-0 en esta ocasión y marcamos el fallo por otro lado por la primera división de Escocia el partido de Rose Conti contra Rangers acertamos en la opción, gana Rangers, gana 1-0 este equipo muy confiable apostarle a Rangers cuando juega por la liga local teníamos un dato que nos daba aún más confianza para este pronóstico sabíamos que las últimas 17 veces que había jugado contra Rose Conti no había perdido el equipo de Rangers una racha bastante larga que continúa también continúa nuestra racha ganadora en los últimos dos días no había cierto, solamente un fallo y como siempre lo mencionamos no dejamos nada a la improvisación agradecemos bastante su apoyo y lo retribuimos siempre de la mejor manera día tras día buscando los mejores partidos los mejores datos para darles el mayor porcentaje de acierto posible y también les recordamos que tenemos nuestro VIP donde además de apuestas individuales también tenemos apuestas combinadas tenemos cuotas más altas y también cada pronóstico tiene su respectivo argumento estadístico siempre la mayor seguridad con cada una de las apuestas para más información me den a escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegrama arroa fullgame04 del mismo modo por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos VIP el número de whatsapp se les pasa al correo apuestas fullgame arroa gmail.com y comenzamos con el pronóstico para este día sábado empezamos con la primera división de Egipto con el partido de Future Football Club contra Talea El Gais vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Future que también les va a aparecer como empate no válido o empate no acción a favor del equipo local este equipo está haciendo una campaña excelente tercero en la tabla por debajo de los dos más grandes equipos de este país Al-Ali y Samalek Future Football Club junto a estos dos equipos ya mencionados no ha perdido ni un solo encuentro en toda la temporada adicionalmente es el equipo con la mejor defensa al que menos goles en contra le han anotado con solamente dos goles recibidos en ocho partidos jugados y tiene una racha excelente 15 partidos seguidos sin derrotas 15 partidos de invicto sacando excelentes resultados esperamos que esta racha continúe son 15 partidos seguidos sin perder así que vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Future Football Club después por la primera división de Escocia tenemos el partido de Celtic contra Sam Johnston por la opción anota más de 1.5 goles el equipo de Celtic sabiendo que este es el equipo más anotador de esta competencia con 53 goles de lejos el mejor equipo ganando 16 de 17 partidos jugados las últimas veces que ha jugado contra Sam Johnston ha ganado con facilidad inclusive por marcadores de hasta 7 a 0 así que vamos por la opción anota más de 1.5 goles el equipo de Celtic después por la segunda división de Escocia que aparece como League One tenemos el partido de Celtic Hertz contra Dunferlin vamos por la opción gana o empata Dunferlin o para una cuota más alta apuestas sin empate a favor del equipo visitante que es líder y que en toda la temporada en los 17 partidos que ha jugado solamente ha perdido una vez es el mejor equipo de esta competencia hace 8 partidos que no pierden aquí tenemos todos los partidos que ha jugado este equipo vemos que claramente es muy superior a todos sus rivales esperamos que continúe esta misma tendencia se enfrenta un equipo que se encuentra muy cerca a la zona del descenso así que vamos por la opción gana o empata el equipo visitante para una cuota más alta apuestas sin empate a favor del equipo visitante después por la primera división de Israel tenemos el partido de Apoel frente a Beitar Jerusalén vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta ambos equipos con muy buen promedio de gol y también sabemos que el equipo de Beitar es el equipo al que más goles en contra le han anotado en esta competencia con 29 goles en contra y el equipo de Apoel es el segundo equipo más anotador con 31 goles anotados como ejemplo de esto tenemos que en los últimos 6 partidos de Beitar siempre se superó la línea de más de 2 goles inclusive en su último partido se anotaron 9 goles 6 a 3 terminó este partido un marcador totalmente inesperado para un encuentro de fútbol anteriormente venía de un 4 a 0 un 3 a 1 claramente un equipo con un promedio de gol bastante alto anota muchos goles también recibe muchos goles en contra teniendo en cuenta estos datos vamos por la opción más de 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias!